Bienvenidos, Cristóbal. Muchas gracias, Alex, por tu bienvenida y tus palabras. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se nos vienen uniendo aquí. Última sesión del programa Ahora Cultura para Macro Zona Sur. Aquí estamos para contarles un poco sobre cómo elaborar un proyecto y fuentes de financiamiento, haciendo el énfasis aquí en la ley de donaciones culturales. Como un mecanismo clave para poder levantar fondos, buscar financiamiento y así desarrollar de la mejor manera posible sus propios proyectos artísticos y culturales. Quiero saludar muy fuertemente a Leonardo Moso, que nos acompaña el día de hoy, que será el relator de este módulo. Y bueno, antes de continuar, quisiera, en mi calidad de representante aquí del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y como parte del equipo de Economía Creativa, con la Secretaría Ejecutiva, con la cual estamos impulsando este proyecto, quisiera comentarles que nos ponen muy, muy contentos poder realizar este tipo de instancias, poder tener un programa como este, Ahora Cultura, en el cual revisamos distintas herramientas y conocimientos transversales a las distintas áreas creativas y artísticas que esperamos les permitan desarrollar de mucho mejor manera sus proyectos, generar proyectos más sostenibles, no solamente económicamente, sino que socialmente, de mejor manera con su entorno y con todo el potencial artístico creativo que se merecen. Quisiera, no puedo dejar de agradecer también a todas las personas que nos han apoyado, a las instituciones que nos han apoyado en el desarrollo de este programa, como ustedes ya han visto, hemos trabajado con servicios y puestos internos, que nos ha apoyado en el módulo 1, con el Ministerio del Trabajo, que nos estuvo apoyando en el módulo 3, la Unidad de Derechos de Autores, en el módulo 2, también hemos tenido el fuerte apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y a todo el Ministerio de las Culturas, la verdad que ha sido un trabajo bien mancomunado de distintas áreas. Y bueno, le doy la palabra a Leonardo, les presento al relator el día de hoy, Leonardo Mozzo, Leonardo es ingeniero en administración, profesional de apoyo en la Secretaría Ejecutiva del Comité Calificador de Donaciones Culturales desde el año 2011, encargado de la revisión y presentación de proyectos que se someten a la calificación del comité. O sea, Leonardo nos puede contar exactamente cómo tenemos que elaborar un proyecto cultural, cuáles son las variables que tenemos que tomar en cuenta y cómo postularlo a la Ley de Donaciones Culturales para así buscar financiamiento y desarrollarlo de la mejor manera posible. Por último, antes de dar la palabra a Leonardo, los dejo invitadísimos a seguir luego este módulo en los siguientes módulos para las personas que no se pudieron conectar quizás a los módulos anteriores. Yo sé que ahora estamos cerrando la macrozona sur, pero si por algún motivo no se pudieron conectar los módulos anteriores, al 3, por ejemplo, vamos a tener el 3 luego en la tarde con la macrozona austral, pero los dejo invitados a conectarse si no pudieron estar. Y a revisar los manuales y las cápsulas audiovisuales de apoyo que están en la página de Ahora Cultura. Eso, muchas gracias, y Leonardo, que sea la palabra. Que lo pasen muy bien y que disfruten. Muchísimas gracias, Cristóbal, por esta presentación y por esta bienvenida que nos haces a este cuarto módulo sobre presentación de proyectos y financiamiento. Antes de darle justamente la palabra a Leonardo, vamos a hacer una pequeña dinámica participativa. Para ello, invitamos a los asistentes a que abran su chat en donde van a encontrar justamente un link que nos va a permitir responder una serie, un par de preguntas que vamos a estar realizando y que tienen que ver justamente con este tema. Para hacerlo, les pedimos a todos que abran el chat, pinchen sobre el enlace y se abrirá una ventana en donde podrán ver la pregunta. En este caso, la pregunta inicial es ¿Has postulado alguna vez un proyecto artístico o cultural a fondos concursables o a la ley de donaciones culturales? Y tienen cuatro opciones. Nunca, entre unas cinco veces, más de cinco veces o más de veinte veces. Les pedimos que nos indiquen cuántas veces han postulado, si no lo han hecho, si lo han hecho entre unas cinco veces, varias veces o más de veinte veces. Entonces, vamos a ir respondiendo a esto, le vamos a dar un par de segundos adicionales para responder a la primera segunda. Les recordamos a todos que para poder participar en esta dinámica, deben simplemente ir al chat y pinchar sobre el enlace que acabamos de colocar. Luego, bien, como vemos, la mayoría ha participado y lo ha hecho entre unas cinco veces. Algunos lo han hecho bastantes, en bastantes oportunidades, más de veinte veces. Y un sector importante, un poco más del veinte por ciento, un quinto de los que han votado, no han participado todavía con algún proyecto artístico o cultural. en, digamos, no han postulado a los fondos concursales o a la ley de donaciones culturales. Muchísimas gracias por la respuesta. Pasamos a, hay una siguiente, una segunda pregunta que les pedimos igualmente responder y que en este caso tiene que ver con si son, si pertenecen a una asociación cultural o corporación sin fines de lucro o si son creadores de una fundación cultural. Aquí las opciones son muy sencillitas. Sí o no. Son parte de una asociación cultural o corporación sin fines de lucro y o son creadores de una fundación cultural. Vamos a ver que van respondiendo nuestros asistentes. Recordamos que para formar parte de esta dinámica solamente deben pinchar sobre el enlace en el chat y responder a la pregunta. Muy dividida la votación, 50 y 50. si no, la mitad está integrada en una asociación o ha creado una fundación cultural y no, aunque ahora vemos que va subiendo un poco la votación del no, hay un porcentaje importante, 55,6, la mayoría, que no están integrados a una asociación cultural o no han creado una fundación. En este sentido. Esperamos que estas preguntas les sean útiles justamente a Leonardo para iniciar su charla sobre proyectos y financiamiento y agradecemos a todos los participantes, todos los asistentes que formaron parte de esta dinámica por haber respondido a las preguntas. Muchísimas gracias y te dejo en la palabra, Leonardo. Muchas gracias. Un segundo, voy a compartir pantalla. Bueno, muy buenos días. Un grato placer tenerlos en esta dinámica. Veo que les ha tocado estudiar harto, pero espero que todos esos estudios les sirvan para aplicarlos y para poder trabajar y llevar a cabo iniciativas culturales que es bastante importante en el desarrollo del país y el desarrollo humano. Así que muchas gracias por estar acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema principal que yo veo, como les contaba Cristóbal, yo trabajo en la Secretaría hace un tiempo bastante largo. Me ha tocado varias cosas, modificaciones de la ley, etcétera, cómo ha ido cambiando el comité, etcétera. Pero todo eso lo vamos a ver ahora en esta presentación. Bueno, primero contarles un poquito a grandes rasgos en qué consiste y un poquito de historia respecto a la ley. Con la ley se crea el año 1990, ya existiendo otras leyes de donaciones, como la ley de donaciones universitarias. Y es un proceso que comienza en la reforma tributaria que se hace el año 1990, cuando llega Patricio Elwin a ser presidente. Y don Gabriel Valdés, senador de la República en ese momento, muy interesado en la cultura, dice cómo podemos hacer participar a los privados o qué incentivo podemos darle a los privados para que participen en proyectos culturales. Y no solo sea el Estado quien los sostenga. Y que el Estado, a su vez, les dé algún incentivo. Entonces, se crea un articulado dentro de esta gran reforma tributaria y termina siendo o convirtiéndose en ley, donde finalmente el objetivo que busca es hacer un mix entre el financiamiento de privados, de privados, llámese empresas, personas naturales, etcétera, y el Estado. ¿Y cómo se hace esto? Los privados financian los proyectos y el Estado, a su vez, deja de percibir tributos en base a lo que estos privados entregan a dichos proyectos. ¿Cuáles son los actores que participan dentro de esto? Por una parte tenemos a los donantes, que son quienes van a financiar dichos proyectos. Los beneficiarios, que son, vamos a ver más adelante, quienes pueden ser beneficiarios de la ley, que son quienes presentan estos proyectos. Hoy día todo es electrónico, entonces todo está metido dentro de la web, pueden hacer sus proyectos mediante la página. Y el comité calificador, quien es finalmente el que determina si los proyectos son aprobados o no y pueden acogerse a los beneficios tributarios. Yo trabajo en un circulito más pequeño que está acá entre los beneficiarios y el comité. Entonces somos un nexo entre los beneficiarios y el comité porque este tipo de iniciativas, a diferencia de los fondos concursables o otros tipos de fondos, no solo los fondos concursables del ministerio, sino que CNTV, FNDR, etcétera, acá no son licitaciones en que comía o concursos, perdón, cerrados, donde tú metes todos tus papeles dentro de un sobre, alguien los abre, los revisa, y si hay algún papel que falte, quedas inmediatamente fuera. Acá no, el proceso es distinto porque estamos nosotros, como Secretaría Ejecutiva aquí, y nuestra misión y nuestra labor es apoyar, asesorar y acompañar a los beneficiarios dentro de todo el proceso. Entonces, no hay respuestas malas cuando están haciendo sus proyectos porque cada proyecto puede irse modificando hasta que quede redondito y de alguna forma, de acuerdo a todos los cánones y al encuadramiento que tiene la ley, para luego de eso ser presentado al comité. Y el comité finalmente, después de todo esto, es quien decide si el proyecto es aprobado, es rechazado o es condicionado. Esos son los tres estatus en los cuales podría quedar un proyecto. Aprobado significa que el proyecto está aprobado, puede comenzar a recibir donaciones. Perdón. Rechazado, pero el rechazo no significa que es algo como que queda marcado para toda la vida y nunca más pueden volver a presentar un proyecto. De hecho, pueden volver a presentar el proyecto, hacer los cambios que el comité haya pedido, porque generalmente, además, el comité sugiere cosas y por intermedio de nosotros, que somos nosotros quienes las transmitimos a los eventuales beneficiarios, a los beneficiarios, les decimos, oye, ¿sabes qué? Hay que arreglar esto. Las admisibilidades pueden ser, o sea, perdón, los motivos de rechazo pueden ser porque los documentos jurídicos de la institución que presentó no están en orden, o porque técnicamente el proyecto no es cultural, lice y llanamente. Y el otro estatus es condicionado, que es cuando el comité ve un proyecto, pero no lo satisface el 100%, y por lo tanto, le dice al beneficiario, su proyecto está en un estatus quo, usted puede mejorar todos los puntos que nosotros le vamos a dar, y ustedes lo vuelven a presentar, o sea, se vuelve a presentar el proyecto una vez subsanado todas estas observaciones hechas por el comité, y pasa la sesión y el comité lo aprueba, porque lo aprueba siempre y cuando hayan hecho todo o hayan seguido todas las instrucciones que se les dio mediante la secretaría. La tasa de rechazo de proyectos es bastante baja porque pasa por este sedazo, entre comillas, que somos nosotros, y como nuestra misión al final es ser facilitadores de lo que ustedes están haciendo, y conocemos los lineamientos y cómo piensa el comité o las cosas que exigen de alguna u otra forma, los beneficiarios en general son bastante obedientes y llevan a cabo todo lo que le pedimos, por lo tanto, es muy extraño que algún proyecto sea rechazado. La mayor parte de los rechazos es o porque las instituciones no cumplen con la admisibilidad jurídica, ya sea porque dentro de sus estatutos no está el tema cultural o le faltaron papeles, etcétera, pero eso no opta a que puedan volver a presentarlo, ¿ok? ¿Quién compone este comité? Que es bastante importante para que ustedes sepan que es bien variopinto, no es solo, no está compuesto solo por el ministerio y es un comité bastante transparente, de hecho, las actas se encuentran todas en nuestra página web, ustedes pueden revisar cómo delibera el comité, qué cosas exigen a los proyectos, les puede servir de repente para conocer un poco más acerca de cómo piensa cada uno de ellos, y está compuesto por la ministra, en este momento ministra, que es la presidenta del comité, pero hay también un representante del Ministerio de Hacienda, que ellos dos representarían al Poder Ejecutivo, un representante del Senado y otro de la Cámara de Diputados, que lo representan al Poder Legislativo, porque es importante que existan estos personajes, ya que va en un futuro o viendo el funcionamiento de la ley, podría llegarse en algún momento a hacer una modificación, y el tener a un representante del Senado y de la Cámara de Diputados a hacer una ley de la República, es importante que ellos estén presentes para que en algún momento puedan generar o impulsar estas iniciativas que ayuden a mejorar el funcionamiento de la ley. También hay un representante de la Confederación de la Producción y el Comercio, que en este caso sería como el representante de los donantes, de quienes participan entregando el financiamiento. Hay dos representantes de organizaciones culturales, artísticas, de urbanismo, arquitectura y patrimoniales, o sea, de hecho, también están representados los quienes presentan proyectos a la ley, y además un Premio Nacional de Literatura de las Artes y de la Representación de Artes Plásticas de Artes Musicales o de Literatura. Entonces, por lo tanto, las discusiones que se dan dentro del comité son bajo distintas miradas, por lo tanto, enriquece mucho el estar, el que los proyectos sean sometidos a este comité. ¿Ya? ¿Quiénes son los beneficiarios de las donaciones? Los beneficiarios de las donaciones hoy día está determinado por, primero, las universidades e institutos profesionales, sean públicos o privados, con el reconocimiento del Estado, por supuesto. La letra B son los centros culturales que se refiere a corporaciones, fundaciones, organizaciones funcionales, comunitarias funcionales y otras organizaciones de interés público que estén reguladas en la ley 20.500 y en cuyo objeto figure el arte y la cultura. Acá me quiero detener un poco, un poquito en la letra B, porque en realidad la letra B es, yo diría que el 80% de nuestros beneficiarios está inserto dentro de esta, de este tipo de organizaciones. Ahora, hay otra cosa que yo les quiero, que les quiero transmitir que es bien importante. Hasta hace, hasta hace cuatro o cinco años atrás, para crear una fundación o una corporación, tú tenías que hacer unos trámites que a veces eran eternos, porque tenías que ir al Ministerio de Justicia, etcétera, era un trámite bastante engorroso, sobre todo con el tema de las corporaciones y las fundaciones, porque esas estaban reguladas por el Ministerio de Justicia. Pero hoy día, con el cambio de las leyes, de la ley de creación de este tipo de organizaciones, hoy día están radicadas en las municipalidades, entonces crear una corporación o una fundación es un proceso bastante corto. Generalmente, yo, a ver, he sabido de algunos casos que conozco a priori, en las municipalidades de Providencia, en Iñua, creo que en la Florida también, y me han contado experiencias de cómo ha sido el proceso de formación de este tipo de organizaciones, y no se demoran más de cuatro o cinco meses, es un tema bastante simple y bastante simple, y de hecho, en las mismas municipalidades hay estatutos tipo, entonces, si tú quieres crear una organización, ellos mismos te entregan los estatutos y tú vas tarjando o vas acomodándolos de acuerdo a cómo quieres que sea tu organización, ¿ya? Luego están las bibliotecas públicas y privadas y los museos públicos y privados que estén abiertos al público, el Consejo de Monumentos Nacionales y la DIVAM. Pero además, en la letra G hay una categoría especial que son los propietarios de inmuebles patrimoniales. Cualquier persona que sea propietaria de un bien inmueble que tenga alguna declaratoria, esa declaratoria sea Monumento Nacional, sea un inmueble que esté dentro de una zona de conservación histórica o en una zona típica o que esté en la lista del Patrimonio Mundial publicado por la UNESCO, es la única es la única posibilidad que cualquier beneficiario, o sea, municipalidades, empresas, personas naturales, puedan presentar proyectos porque está acotado y está estructurado de forma tal que solamente puede ser para el rescate, restauración, reparación, reconstrucción de bienes inmuebles, que, como les dije hace un minuto, tengan alguna declaratoria, ¿ya? Luego, lo voy a reforzar un poco más con la siguiente diapositiva, en la siguiente podemos ver que la ley establece cinco tipos o cinco categorías de proyectos, ¿ya? Me voy a detener en la última primero para enlazarla con la letra G que estábamos viendo anteriormente. aquí, en esta categoría de patrimonio cultural, y vuelvo, lo repito, y lo voy a repetir varias veces, ¿por qué? Porque me ha pasado o nos ha pasado muchas veces que llegan proyectos de patrimonio cultural y, por ejemplo, son las hilanderas o las tejedoras de tal lugar. Eso no está dentro de la categoría de patrimonio cultural para la ley, para este tipo de proyectos. patrimonio cultural se va a referir siempre, única y exclusivamente al rescate, restauración, reparación, reconstrucción, etcétera, de bienes inmuebles que tienen alguna declaratoria. Monumento nacional, zona de conservación, lista de patrimonio de la UNESCO, zona típica, etcétera. ¿Ya? Y luego, ya teniendo claro este punto, vamos a pasar a las otras cuatro. En las otras cuatro pueden participar solamente, solamente, entre comillas, pero pueden participar quienes tengan o estén acogidos a una institución sin fines de lucro que tenga objeto, arte y cultura. ¿Ya? Como les decía hace un minuto atrás, en esta categoría están desde la letra A hasta la letra F. ¿Ya? pero también, como les dije, la gran mayoría de los proyectos en esas cuatro categorías están los centros culturales, corporaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias, funcionales, etcétera, que estén reguladas por la ley 20.500. Entonces, este tipo de organizaciones, lo importante es que tengan dentro de sus estatutos el objeto arte y cultura. ¿Ya? Pueden ser multiobjetos, o sea, podría ser una institución que tenga objeto social, objeto deportivo, objeto educacional, etcétera, pero sí o sí, para poder presentar proyectos a la ley, tiene que tener objeto, dentro de su objeto, que es para lo que la organización fue hecha, el desarrollo del arte y la cultura, o la investigación del arte y la cultura, o la difusión del arte y la cultura. Por ejemplo, pueden ser otros más que a ustedes se les puede ir ocurriendo en el camino. Pero sí o sí, tiene que decir arte y cultura dentro de su objeto. Y entonces, ahora pasamos a categorizarlo, porque cada uno de estos proyectos se presentan en forma independiente, y cada institución puede tener la cantidad de proyectos que estimen conveniente, y que además puedan manejar de acuerdo a la capacidad administrativa y a la capacidad técnica que ellos tengan. entonces, los proyectos de actividades, los proyectos de actividades son los más comunes, o son la mayor cantidad de proyectos que se presentan, porque dentro de estos proyectos de actividades tenemos un espectro muy variado, están desde recitales, conciertos, talleres, qué sé yo, exposiciones, charlas, seminarios, etc., que lleva a cabo una institución, y puede ser un grupo, un conjunto de actividades que va a ser llevada a cabo durante un periodo de tiempo, generalmente es durante un año, que son los límites que establece el comité, entonces tú podrías, o ustedes podrían hacer una programación con su institución que abarcara desde enero a diciembre, o de diciembre a diciembre, o de marzo a febrero del año siguiente, etc., y ahí pueden listar todas las actividades y costearlas y llevarlas a cabo, por supuesto. Luego tenemos los proyectos de equipamiento que se refiere a los proyectos donde la institución necesita bienes que le sirvan, tanto para el manejo administrativo, como por ejemplo computadores, impresoras, escritorios, sillas, etc., como también el equipamiento que se necesitaría para llevar a cabo esas actividades. Equipo de sonido. ¿Perdón? Disculpa que te interrumpa, pero al parecer la presentación se ha quedado detenida. ¿En dónde? Se ha quedado en la de tipo de proyecto. Es que estoy explicando eso. Ah, vale, vale. Es que no están diciendo nada, nada. Está perfecto. Es que algunos no lo podían ver. Ah, ok. ¿Pero lo pueden ver ahora? ¿Lo ven bien? Porque está en la lámina de tipo de proyecto. Sí, está bien, está bien. Ya nos están confirmando que se ve bien. Ok. Bueno, como les decía, los proyectos de equipamiento se refieren a tanto equipamiento administrativo de la institución como también el equipamiento que necesiten para llevar a cabo sus actividades. Entonces, dentro de esa categoría, así como les decía que administrativamente podrían necesitar computadores, impresoras, sillas, escritorios, etcétera, también podría ser el equipamiento que necesitan para hacer obras de teatro. Entonces, necesitan, qué sé yo, equipos de iluminación, equipos de sonido, sillas, butacas, etcétera. ¿Ya? Luego están los proyectos de funcionamiento que se refieren a los costos operacionales que lleva, que tiene la institución. Con esto me refiero a costos fijos, al igual que en una empresa o hasta en una casa hay costos fijos como la luz, el agua, el aseo, el arriendo, las contribuciones podría ser, los seguros, toda la plana administrativa o la plana ejecutiva de la institución, desde el gerente, qué sé yo, el gestor cultural, el encargado de finanzas, la secretaria, la persona que hace el aseo, guardia, etcétera. Todo eso puede estar dentro de un proyecto de funcionamiento. Y finalmente tenemos los proyectos de infraestructura cultural que se refiere a la compra o a la construcción o a la adecuación de un bien para tanto el funcionamiento administrativo, o sea, que puedan tener las oficinas de la institución o para llevar a cabo las actividades, qué sé yo, pueden crear un centro cultural vía la ley de donaciones, podrían restaurar una casa o reparar una casa y adecuarla para que esa casa tenga o tengan las oficinas de la institución dentro de esa casa, ¿ya? esas son las cinco categorías, lo importante es que tengan claro que si van a necesitar, o sea, si van a hacer unas funciones de teatro y para hacer esas funciones de teatro necesitan equipamiento como sonido, telones, equipos de música, equipos de iluminación, etcétera, esos son dos proyectos separados, uno la actividad propiamente tal y otro el equipamiento, ¿por qué? porque la forma como la ley los regula y además los fiscaliza es distinto, ¿ya? porque el equipamiento de la institución tiene que quedar sí o sí para la institución, en cambio las actividades es algo más etébio, es algo que pasa, ustedes hacen la actividad y la actividad se termina, en el momento que termina la obra de teatro la actividad se termina, en cambio si ustedes compran equipamiento el equipamiento va a quedar dentro del inventario de la institución, por lo tanto tenemos que tenerlo separado para saber cuánto ha sido lo que la institución tiene en equipamiento y cuánto es lo que ha realizado en actividades, en funcionamiento, en infraestructura, etcétera. Cada proyecto y esto es muy importante, cada proyecto establece la ley que debe tener una retribución cultural a la comunidad y esas retribuciones culturales van a variar de acuerdo al tipo de proyecto que ustedes estén presentando. Entonces, por ejemplo, en los espectáculos o en las publicaciones de libros o en los proyectos audiovisuales en general en los proyectos de actividades tiene que haber un porcentaje de gratuidad. ¿Ya? Hasta antes del año 2014 todo tenía que ser gratuito, pero a partir del año 2014 en pos de que las instituciones puedan ir yendo hacia el camino de una autofinanciación pueden vender entradas por ejemplo de espectáculos o de exposiciones o de talleres o de charlas, etcétera, o si publican libros podrían vender un porcentaje de esos libros con la salvedad de que, por ejemplo, si venden entradas tiene que haber un porcentaje que tenga un descuento o que sea gratuito. En el caso de los libros, un ejemplo concreto es que el 10% de la edición de los libros que ustedes hagan, que en este caso la ley no permite más de 2.000 como edición, tienen que entregarle el 10% a las bibliotecas públicas. ¿Ya? En el caso de los proyectos audiovisuales se refiere a que entreguen una autorización al ministerio para que pueda exhibir su obra después de 5 años del primer acto de comercialización. O sea, por lo tanto, ustedes podrían participar, generar una película y participar en un festival, comercializarla y luego de 5 años entregarle una copia al ministerio y ¿qué es lo que hace el ministerio? No la va a comercializar ni nada por el estilo. En general, la idea es poder llegar con estos productos audiovisuales o proyectos a lugares que a lo mejor no tienen la posibilidad de verlos porque no está la infraestructura o porque en realidad la cartelera o no tienen cine o la cantidad de gente que no es comercial para una distribuidora, etcétera. Entonces, podríamos llevar a Puerto Natale o a pueblitos muy apartados y el ministerio debería encargarse de poder, o sea, podría tener una gran biblioteca con todas estas producciones que ustedes generen. En el caso de los proyectos de funcionamiento de equipamiento y de los proyectos de funcionamiento de equipamiento, la ley y el comité ha establecido que la retribución cultural es que cada institución en todos los medios de difusión que use, como su página web, Facebook, Instagram, etcétera, diga o declare que el proyecto ha sido acogido a la ley de donaciones, ¿ya? Y en el caso tanto en los proyectos de infraestructura como en los de patrimonio, la ley exige que haya una placa distintiva donde diga que el proyecto fue acogido a la ley. Entonces, cosa que el público lo conozca, podamos hacer además difusión de cómo funciona la ley y en todos los ámbitos que puede participar la ley. Es recomendable y más que recomendable es como una exigencia en realidad del comité que las retribuciones culturales sean cosas tangibles y medibles. Por ejemplo, una retribución cultural para el caso de un espectáculo es decir, vamos a poner a disposición mil entradas. De esas mil entradas el 30% será gratuito y la forma de comprobarlo será los listados de entrada, la fotografía o los medios de difusión donde dijimos que esto iba a suceder de esta forma. Por lo tanto, la retribución cultural se compone de una propuesta tangible y por otro lado de algo medible y esa forma de medirlo ustedes mismos son los que la proponen. Entonces nosotros como secretaría podemos decirle mira, sabes que en realidad la forma de medirlo no es muy clara, mejor coloquen otra o busquemos otra de forma tal de que el día de mañana cuando ustedes rindan el proyecto podamos revisar que la retribución cultural fue efectivamente llevada a cabo y en la forma que ustedes lo propusieron. ¿Ya? El proceso de ejecución del proyecto es básicamente una vez ya aprobado el proyecto que ha pasado por el comité se emite una resolución y esa es la resolución que dictamina que ustedes efectivamente pueden acoger a sus eventuales beneficiarios o sea a sus eventuales donantes perdón a que ellos tengan el beneficio tributario. La ley establece que los proyectos pueden durar hasta tres años pero hoy día el comité tiene por norma que los proyectos se presenten en una primera instancia a un año plazo. ¿Ya? ¿Por qué es importante tenerlo claro? Porque el comité si no lo presentan en ese tiempo el comité va a condicionarlo y les va a pedir que ajusten todo al plazo de un año ¿Y esto por qué? Porque hay que a medida que va pasando el tiempo año a año hay que ir rindiendo los proyectos entonces a las instituciones se les hace muy difícil que esto ya lo vimos de acuerdo a la experiencia se les hace muy difícil poder rendir y poder llevar el control administrativo cuando son proyectos muy largos pero existe la posibilidad de que el proyecto pueda ser modificable y esa modificación puede ser tanto en la parte financiera o sea en el presupuesto como en los plazos entonces por ejemplo si a usted se le está acercando el tiempo en que en que el proyecto termina van nueve meses y no tienen no tienen las donaciones suficientes o o o pasó la pandemia por ejemplo como como fue nos pasó mucho en esta oportunidad con el tema de la pandemia y y el y el proyecto está por terminar ustedes pueden pedir una prórroga o o modificar el plazo y extenderlo hasta un máximo de tres años ya los proyectos los pueden desistir eh si en algún momento dado se dan cuenta de que el proyecto no va a ninguna parte con la salvedad que para poder desistir un proyecto no pueden haber recibido donaciones o en su efecto deben haber devuelto las donaciones que hayan recibido si es que las recibieron ya para poder eh certificar las donaciones o el documento que valida que un que alguien les dio dinero y que ese alguien puede hacer uso de la franquicia tributaria ustedes les entregan un certificado de donación ese certificado de donación hoy día está en línea entonces ustedes pueden ir a la página web y entregárselos electrónicamente ya a partir del 1 de enero en realidad todos los certificados de donación van a ser online en línea ya entonces ya no va a ser el tema del papel que ustedes tienen que ir a la imprenta hacer una copia o sea hacer un talonario después ir a firmarlo al servicio de impuesto interno y luego de eso entregárselo a su donante no hoy día lo van a poder hacer directamente y enviárselos por correo a su a su a su donante y también nos va a llegar a nosotros el certificado automáticamente este tema es importante en el sentido que para que ustedes no piensen que los plazos son eternos y que nosotros podríamos demorarnos un año no es así la ley establece que desde el momento que ustedes apretan enviar y tienen el número de proyectos y llegó a la secretaría el comité tiene 60 días hábiles para notificarles el estatus de su proyecto si el proyecto fue aprobado fue rechazado o fue condicionado y durante todo ese periodo están las revisiones constantes entre la secretaría y los mismos beneficiarios o sea ustedes para ir corrigiéndolo arreglándolo hasta el momento que se presenta en el comité ¿ya? además el proyecto cuando es aprobado tiene un plazo de hasta 12 meses para darle inicio de ejecución ¿a qué me refiero con esto? si ustedes se les aprueba un proyecto enero pueden comenzarlo en diciembre hablando por ejemplo del año 2022 en enero del 2022 se aprobó el proyecto en la sesión de comité podrían comenzarlo a ejecutar en el mismo enero en febrero marzo abril mayo hasta diciembre durante el periodo y luego de diciembre o en el momento que ustedes estimen conveniente hacen el aviso de inicio de ejecución y desde ahí comienza a correr el plazo que ustedes pidieron para ejecutar el proyecto durante el plazo desde la aprobación hasta el inicio de ejecución solo pueden recibir donaciones pueden comenzar a gastar la plata desde el momento en que ustedes dan inicio de ejecución ¿ok? yo digo ok y de verdad no sé si espero que lo haya que me haya expresado bien pero en todo caso al final podemos podemos ¿cómo se llama? podemos vamos a tener un espacio de preguntas así que todo lo que no les haya quedado claro por favor anótenlo y lo vamos resolviendo ¿qué les pueden donar? hasta el año hasta antes del año 2014 solo podían donar las empresas que eran los contribuyentes de primera categoría que tuvieran utilidades y las personas naturales que pagaban el impuesto global complementario a partir de la modificación de la ley que entre en vigor o entre en vigencia el primero de enero del 2014 pueden donar los donantes de primera categoría incluso sin utilidades los contribuyentes del global complementario que declaran rentas presuntas que antes no estaban dentro de la ley las rentas presuntas en general son agricultores camportistas y otros los contribuyentes al impuesto de segunda categoría que en general yo creo que varios de nosotros debemos estar dentro de ese marco que somos empleados dependientes que nos pagan un sueldo que pagamos el impuesto de segunda categoría también están los contribuyentes del impuesto adicional que son los extranjeros que paguen impuestos acá en Chile que son los que declaran rentas acá o que son accionistas de empresas acá en Chile y los contribuyentes del impuesto a la herencia ya sea en vida del donante el donante podría dejarlo establecido en vida como también podría suceder que sus deudos que sus deudos lo establezcan cuando cuando él ya haya fallecido y podrían rebajar impuestos también del impuesto a la herencia la forma de las donaciones la primera fácil y sencilla plata ¿ya? y ustedes entregan un certificado por la cantidad de dinero que el donante les entrega pero también está la posibilidad de que sean especies y esas especies a ver primero las especies solo pueden donar en especies los donantes de primera categoría empresas y los del global complementario entonces aquí hacemos una distinción los contribuyentes de primera categoría lo pueden hacer según el valor libro que tengan las especies que van a donar por ejemplo les van a donar computadores y esos computadores el valor que les van a dar a la donación no es el valor que ellos lo tengan en la sala de venta o el valor que lo compraron sino el valor que ellos lo tienen en su inventario o valor libro hablando en términos un poquito más técnicos y para los donantes del global complementario se determina según una tasación porque generalmente son bienes que son son bienes que tienen algún que se oye son colecciones bibliotecas cuadros etcétera entonces esos esos valores o sea esos esos bienes tienen que deben tener una tasación porque el valor que le dé la persona que detenta la propiedad podría ser muy distinto al valor que tiene una tasación por eso es importante tasar los bienes y de acuerdo a ese valor es el valor que se va a determinar en la donación un punto importante para que lo tengan claro y esto no es negociable para nada las donaciones en servicio no se pueden acoger a la ley la publicidad pasaje estadía en hotel etcétera ¿por qué? porque los valores son estacionales y dependen de cantidades un mismo un mismo un mismo bien puede tener diversos valores en el tiempo de acuerdo a la estacionalidad o de acuerdo a las cantidades por ejemplo si ustedes si ustedes van a compran un pasaje un año antes cuesta 10 si lo compran un mes antes cuesta 20 y si lo compran el mismo día puede costar 50 entonces como no hay un valor libre no hay un valor de inventario el comité toma por norma que no se pueden donar servicios ¿cuáles son los beneficios del donante? la letra A es el beneficio que tienen todos que es el 50% el monto de la donación se imputa como un crédito tributario sobre los impuestos que se deban pagar en la operación renta y para los donantes de primera categoría el otro 50% de la donación es un gasto necesario para producir la renta esto lo vamos a ver en este ejemplo que es un poquito más claro les comento que el ejemplo está dado sin límite porque la ley tiene algunos límites a las donaciones límites al crédito que se pueda tener pero este es un ejemplo lo más sencillo posible cosa que puedan entender la mecánica de cómo funciona el mecanismo ¿ya? entonces tomamos por ejemplo al señor X y el señor o sea a la empresa X porque está hecho además en base a un donante de primera categoría para que puedan entender lo del crédito y el gasto necesario para producir la renta entonces la empresa X tiene ingresos por 100.000 tiene gastos necesarios para producir la renta por 50.000 y tiene una renta liquida imponible que es la resta de los ingresos menos los gastos necesarios de 50.000 pesos entonces tomando una tasa del 24% de impuesto él debería aplicándola sobre los 50.000 él debería pagar 12.000 pesos de impuesto y ahí se queda porque él no no donó pero a esta empresa X se le abrió el corazón perdón se le abrió el corazón y dijo voy a donar a un proyecto cultural entonces él dona 10.000 pesos mantiene los mismos ingresos de 100.000 pero sus gastos necesarios para producir la renta suben porque la mitad de la donación se suma a los gastos necesarios para producir la renta los gastos necesarios para producir la renta para que lo entiendan un poquito son que se yo mano de obra materias primas etcétera entonces el 50% de la donación se suma a esos gastos por lo tanto baja la renta líquida imponible y como la renta líquida imponible es la resta entre los ingresos y los gastos necesarios su renta líquida imponible ahora es de 45.000 pesos el impuesto de primera categoría tomando la misma tasa se aplica sobre los 45.000 y nos da que el impuesto es de 10.800 pero además el otro 50% es un crédito por lo que es un crédito es un crédito tributario por lo tanto se le resta de los impuestos que él debería pagar entonces si tomamos que tiene 10.800 menos 5.000 él termina pagando 5.800 pesos de impuesto y acá viene lo más importante el aporte real que él hizo al proyecto no fueron los 10.000 pesos sino que fueron 3.800 porque los otros 6.200 los pone el Estado renunciando a los tributos entonces por eso como veíamos al principio esto es una mixtura entre un aporte privado y un aporte estatal por lo tanto y para que les quede súper claro el donante no va a poner toda la plata porque una parte de la plata la pone él y la otra parte de la plata la pone el Estado además que esto es bien importante porque ustedes cuando vayan a venderles el proyecto a presentarles el proyecto a su eventual donante lo de acá es lo primero y es lo que tienen que tener más claro la franquicia tributaria que ellos van a tener pero además ellos pueden ustedes le pueden entregar al donante el 10% de los productos generados a través de un proyecto financiado por la ley de donaciones entonces vamos a poner un ejemplo concreto si ustedes hacen una edición de 2.000 libros ustedes podrían entregarle 200 libros al donante para que él haga lo que quiera con los libros desde entregárselo a sus clientes rifarlo entregarlo al mejor cliente al mejor trabajador etcétera lo que él quiera puede hacer con este porcentaje que le corresponde a él por el proyecto pero además hay otros puntos importantes que ustedes pueden utilizar como argumentos de venta por ejemplo todos nos quejamos generalmente de que nuestros impuestos los pagamos pero no sabemos dónde van solo sabemos que llegan al Ministerio de Hacienda vía el Servicio de Impuesto Interno y que el Ministerio de Hacienda los direcciona hacia donde ellos quieren en cambio acá al ser un crédito y al estar restando impuestos de una plata que está poniendo el donante a un proyecto tributario los impuestos quedan en el lugar donde se hace el proyecto entonces si ustedes por ejemplo en Osorno están haciendo un proyecto no sé donde sea Valdivia Osorno Temuco Talca están haciendo un concierto y se lo financia una empresa esa empresa va a direccionar los impuestos a Talca Temuco Osorno Valdivia donde lo haga ¿ya? entonces es un muy buen argumento como para decir oiga usted está cooperando con su comunidad además dejando los impuestos en el lugar donde se están ejecutando los proyectos otro punto importante que también le pueden mencionar a los eventuales donantes es que pueden estar los lazos entre la comunidad y las empresas que participan y un poco no sé hay algunas más que otras pero les sirve como para mejorar la imagen cuando no sé y para hacerlos sentir que son parte de la comunidad y a la comunidad no ver a estas empresas o a estos donantes como gente lejana que solo viene a sacar sus cosas o que viene a contaminar o lo que sea sino que también están dejándole algo a la comunidad donde están impactando ¿ya? yo les recomiendo también que hagan reuniones periódicas con los donantes cuando tengan un proyecto que esté financiado por ellos porque pueden mostrarles la gestión financiera del proyecto cuál ha sido el impacto en la comunidad qué es lo que ha ganado la comunidad con esto cuántos beneficiarios han asistido a las actividades también tomen en consideración los intereses que tengan cuando vayan a hablar con alguien traten de googlearlo sepan más o menos cuál es la línea editorial de cómo funciona la empresa o el donante traten de saber un poco más acerca de qué intereses tiene etcétera porque eso les va a permitir poder apuntar el proyecto hacia la dirección que a ustedes les conviene y hacia la dirección que al donante podría más interesar y otro punto importante como a los donantes en general hablemos más en este sentido de empresas de donantes de primera categoría les interesa mucho el posicionar su marca cada vez que un proyecto de actividades mayoritariamente está financiado por la ley y se va a realizar como cualquier cosa requiere difusión para que la gente sepa que esto se va a llevar a cabo entonces si van a hacer un concierto en el estadio de Talca van a tener que anunciarlo y eso lo van a tener que anunciar ya sea en el diario en la radio en la televisión o poner pasacalle gigantografía etcétera diciendo oye tal día va a haber un concierto en el estadio municipal y los invitamos cordialmente a la comunidad etcétera pero además dentro de de eso va a ir el logo del donante y esa publicidad él no la paga la paga la paga el proyecto entonces también va a poder tener su imagen de marca dentro del de todos los mecanismos de difusión que utilicen para poder hacer para poder mostrar el proyecto a la comunidad acá está esta es la página web todos los trámites se hacen vía esta página desde inscribirse y pedir una clave el proceso es ustedes se inscriben les llega una clave y luego que tienen esa clave pueden comenzar a generar los proyectos los proyectos los pueden generar los dejan ahí los vuelven a retomar pueden hacer uno dos tres cuatro los proyectos que ustedes tienen conveniente al mismo tiempo uno antes otro después etcétera si le rechazan un proyecto no hay problema porque pueden volver a presentar otro pueden presentar uno distinto etcétera no hay castigos en ese sentido y después las rendiciones también van a poder hacer las pueden hacer mediante la página web pueden generar los los como se llaman los los certificados de donación etcétera y el perico que está abajo Leonardo Mozo ese es mi correo entonces si hoy día no les queda algún o sea no les queda todo claro o les surge alguna duda después de todo lo que conversamos y ya no estamos en línea por favor escríbanme yo contesto los correos generalmente de un día para otro el mismo día si puedo y créanme que nuestra misión es ayudarlo es ser un apoyo para ustedes en ningún caso le vamos a pedir el certificado de nacimiento de la abuelita y el certificado de defunción de su tía abuela y todos los papeles que muchas veces se demonizan a la administración pública yo creo que nosotros como servidores públicos tenemos que estar a disposición de ustedes y cualquier cosa que necesiten cuente con nosotros porque de alguna u otra forma vamos a buscarle una solución salvo que sea algo insalvable pero en general buscamos la forma de poder ayudarlos y poder darle soluciones dejo abierto el espacio para que puedan preguntar lo cual déjenme voy a dejar de compartir pantalla y ahí me veo ese soy yo les agradecería que si pueden si pueden ver la cámara para verle las caras que sería muy agradable y pregúntenme lo que quieran para ayudarlos muchísimas gracias Leonardo por esa por esta información que has compartido con nosotros a lo largo de esta hora de de exposición y efectivamente hay varias preguntas en el chat la primera de ellas la hace Silvia Álvarez quien nos pregunta si puedes reforzar la diferencia o aclarar más la diferencia entre equipamiento e infraestructura cultural ah ya equipamiento se refiere a a a bienes bienes muebles ya término término medio contable pero bienes muebles que son qué sé yo cosas que que puedes llevar de un lado a otro silla mesas escritorios computadores equipos de iluminación equipos de sonido etcétera e infraestructura se refiere a bienes inmuebles ya que es la compra de un de un espacio de un de un bien inmueble para para tener oficina administrativa o la adecuación de un espacio para qué sé yo llevar a cabo eh talleres culturales eh realizar conciertos hacer ensayos etcétera entonces por un lado los proyectos de equipamiento se refieren a bienes muebles y los proyectos de infraestructura se refieren a bienes inmuebles le quedó claro a quién fue que preguntó Silvia Silvia le quedó claro Silvia por favor perdón 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 Silvia le escucho súper mal si se pudiera acercar al micrófono se lo agradecería ahí perfecto me escucha mejor súper bien ya ya sí estaba escuchándolo en altavoz eh respecto del paso a paso ya eh entonces por ejemplo yo tengo un proyecto ya armado entonces eh yo quiero buscar los beneficiarios dentro de mi de mi comunidad de mi comuna ya perdón quiero buscar a los donantes porque los beneficiarios ya los tengo definidos yo sé que a quién me apunta mi proyecto a quién quiero beneficiar pero respecto de los donantes yo busco los donantes en mi comuna ya eh ahora en qué momento presento el proyecto a la página como ley de donaciones yo tengo que presentar los donantes o la misma la misma institución me busca donantes a mí eh cómo es ese proceso ya ok clarita la pregunta ojalá que sea tan clarita la respuesta vamos a ver efectivamente efectivamente o sea usted tiene que buscar los donantes nosotros como ministerio no hacemos esa pega porque podría prestarse para para malas interpretaciones y además yo lo encuentro poco ético yo nunca he dado un dato de un eventual donante porque no podemos estar favoreciendo a algunos y a otros no eso es una pega que hacen ustedes ya ahora el proyecto lo pueden presentar antes de tener los donantes durante la búsqueda de los donantes o después que ya tienen los donantes eso es cosa de ustedes yo les recomiendo por ejemplo que en todo caso les recomiendo que los proyectos los presenten no a fin de año salvo que salvo que ya lleven un rodaje más o menos importante pero traten de presentarlos a principios de año a mediados de año ¿por qué? porque muchas hay muchos donantes o muchas empresas que todavía no saben el resultado de su de qué es lo que va a pasar entonces llega a fin de año y se dan cuenta que tienen un excedente y que pueden donar pero si usted no tiene el proyecto aprobado no le va a servir de nada porque el proyecto se lo van a aprobar recién al año siguiente entonces no va a poder ocupar la franquicia tributaria en el año que él quiere ya yo les recomiendo hacerlo hacerlo un poco antes de fin de año ¿ya? pero insisto puede puede tener los donantes puede no tenerlos puede buscarlos durante el proyecto eso es resorte suyo es como usted como usted lo estime conveniente ¿ya? y además no nos tiene que decir a nosotros si tiene o no tiene donante porque no es un prerequisito para que usted presente un proyecto o sea podría presentar un proyecto perfectamente sin tener a nadie que le done en ese momento me refiero ya entonces yo presento el proyecto al ministerio para que ellos me den una aprobación de este proyecto esa es la intención ¿cierto? para que el proyecto quede como bien armado a la hora de recibir porque me me faculta para yo poder recibir esta donación el hecho de que el proyecto ya esté aprobado justamente si el proyecto no está aprobado usted podría recibir eventualmente platas pero la persona que le donó o que le dio la plata no va a poder tener ningún beneficio tributario ¿ok? entonces por eso eso es lo importante de que los proyectos estén aprobados si los proyectos están aprobados puede usted entregarle certificados de donación y con esos certificados de donación él acogerse al beneficio tributario y descontar impuestos ah ya entiendo ya entiendo el proceso ya listo muchas gracias por favor vi una pregunta hay una pregunta más que hace Roberto de la Parra hay una que ya creo que ha sido respondida de puedo presentar un proyecto sin tener beneficiario aún creo que justo lo acabamos de mencionar y la segunda parte de su pregunta es si puede postular un proyecto como persona natural ya Roberto solamente podría presentar un proyecto como persona natural en el caso de los proyectos de patrimonio cultural que tú fueras dueño de un inmueble de un bien inmueble que tenga alguna declaratoria para todo el resto de los proyectos sí o sí tiene que ser una organización sin fines de lucro que tenga que tenga objeto de arte y cultura pero como les decía hace un rato el proceso de creación de una de estas instituciones no es un proceso complejo uno en caso de que quieras hacerlo porque ahí podrías tener tú el control del proyecto pero también podrías acercarte a una institución cualquiera dentro de tu comuna dentro de la región o en otra región y acercarte a ellos proponerles tu idea y decirles oye sabes que yo tengo este proyecto y me gustaría que ustedes lo presentaran a la ley la gran diferencia es que ahí el proyecto el control financiero y el control de los tiempos lo va a tener la institución que lo presenta ahora después si quieres puedes escribirme y yo te puedo decir qué instituciones hay cerca de tu región o qué instituciones podrías verlo pero también podrías verlo tú cómo te sea más cómodo te ofrezco eso y espero creo que está clara la respuesta Roberto ha dicho que sí que está perfecto muy bien tenemos la mano levantada de Marta Olivera a quien le pedimos que abra micrófono y bueno haga su consulta Marta hola muchas gracias Leonardo hola Marta bien gracias consulta en la parte de equipamiento o la línea de equipamiento es solo para compra de equipamiento estoy pensando por ejemplo en un espectáculo donde hay que arrendar la ficha técnica no pero es que si la va a arrendar métala dentro es que esa es la otra solución nosotros les decimos a los beneficiarios que tienen dos posibilidades hacer dos proyectos separados uno de actividades y el otro de compra de equipamiento o arrendarlo y si lo arrienda lo mete dentro del mismo proyecto de actividades ahí no es necesario que haga un proyecto separado puede hacerlo en el mismo proyecto de actividades no escucho no escucho que ahí sería como un gasto no es la compra de un activo ya claro es un gasto de servicio claro y lo mismo por ejemplo el arriendo de una oficina podría ir perfectamente en costo de funcionamiento claro ahí tendría que hacer un proyecto de funcionamiento siempre y cuando a ver si usted quiere arrendar una oficina para realizar una actividad específica lo puede meter dentro del proyecto de actividades pero si usted quiere arrendar una oficina para que esté constantemente la institución funcionando en ese espacio yo le recomiendo hacer un proyecto de operación o funcionamiento porque ahí no solo podría poner el arriendo sino que podría poner todos los costos básicos que sea luz, agua, gas internet telefonía etcétera ¿ya? eso es muchas gracias super muy bien no sé si haya alguna otra consulta que quieran hacer recuerden que pueden levantar la mano y o ponerla por escrito para consultar a a Leonardo en todo caso si no recuerden que como como el mismo Leonardo ha dicho pueden escribirle un correo electrónico y él responderá todas aquellas dudas que puedan tener respecto a los dos a los dos temas que estamos tratando que es presentación de proyectos y financiamiento de los mismos Leonardo no sé si quieras dar a ver hay un último mensaje sí perfecto muy bien alguien se ha animado en este caso creo que es Helen puede dar un barrio sobre el nivel de donaciones en Chile es decir el aporte de los donantes va a la alza a ver cifras de este año no tengo porque las cifras finales nos las da impuesto interno generalmente cuando hacen las declaraciones porque ahí tenemos las cifras finales pero hasta hace hasta las cifras que teníamos porque son bien así fluctuantes ha habido años en que ha habido por ejemplo aportes de 31 mil millones de pesos que te estoy hablando desde el año 2018 2019 más o menos años que ha habido 25 20 y más o menos en ese rango se mueven que los más de 20 mil millones hasta 30 35 más o menos no le puedo decir si ha ido así o sea que ha ido subiendo porque hay años que son especiales por ejemplo después del terremoto del 2010 cuando se creó una ley especial para toda la reconstrucción las donaciones se fueron así para arriba entonces también depende del tipo de situaciones y este año particularmente ha sido un poco más complejo por todo el tema pandémico porque además se cayeron muchos proyectos que ya estaban que ya estaban que ya estaban que eran físicos entonces tuvieron que readecuarlos a proyectos a proyectos virtuales y esa readecuación implica menores costos entonces pero es un nivel bastante importante de hecho ha habido años que incluso las donaciones son más que todos los fondos que entrega el Ministerio de Cultura ha habido algunos años en que ha sucedido que es tan grande el nivel que es mucho más que los fondos que entrega el Ministerio con Fondar audiovisual etcétera o sea es una herramienta que es bastante utilizada y bastante buena entonces y creo que depende mucho de cómo ustedes también empiecen a plantearlo pero eso es lo que le podría responder si le respondo más cosas voy a estar engrupiendo y no quiero mentir no soy político no soy político oiga vi otra pregunta recién ahí también en el chat no me acuerdo ¿me la puedes leer por favor? que no me acuerdo ya te la leo sin problema ¿se puede conocer el listado de empresas o personas que donan por región? creo que eso también lo mencionaste hace poco pero ya no no se puede porque eso es parte del secreto tributario pero yo les recomiendo que puedan cada vez que vean un afiche de difusión de un proyecto de la ley de donaciones van a ver las empresas que lo financian entonces en su región cuando vean cualquier proyecto de la ley de donaciones van a saber inmediatamente que lo está financiando porque aparece aparece el logo de la ley el logo de la institución que lo presenta y los logos de las empresas pero nosotros no podemos dar listados de eventuales o sea de donantes porque eso es secreto tributario incluso creo que la gente lo ha pedido el servicio impuesto interno y el servicio impuesto interno no se los da nosotros como ministerio no podemos ya lo siento mucho pero me encantaría darle más información muchísimas gracias y más bien nos ha dado muchísima información Leonardo y súper agradecidos por eso Marta creo que tienes una nueva pregunta ¿cierto? adelante sí muy cortito a raíz de lo que comentó Leonardo ¿qué pasa si una empresa no quiere aparecer visible con su donación? ¿podría restarse también de esa publicación? por supuesto por supuesto por supuesto esto es libre es súper libre así que en general no lo hacen pero podrían efectivamente algunos decir que no hay ningún problema no hay ningún problema ok gracias oiga viendo que ya parece que no hay más preguntas yo solo quiero instarlo a que ocupen la herramienta es una buena herramienta se los digo porque ya llevo harto rato trabajando en esta cuestión yo creo que el único que lleva más tiempo trabajando en esta cosa que yo es mi jefe que tiene como 80 y pico años así que entonces he conocido harto de instituciones empresas me ha tocado ver casos de los más variados de los más variados tipos de actividades y créanme que siempre hemos encontrado como buscarle la pata a la sota para poder llegar a que el proyecto se haga entonces tenganle fe no teman equivocarse porque acá no insisto como les dije en un principio no es un concurso entonces si ustedes se equivocan en algo lo podemos solucionar lo podemos arreglar denle para adelante apóyense ustedes mismos vean qué iniciativas pueden generar armen después el día de mañana si necesitan armar un seminario para que yo les vaya a explicar de nuevo esta cuestión o para que hagan un zoom o como quieran organícense yo no tengo ningún problema la disposición está la ayuda está hay mucha gente en la región en cada una de las regiones que trabaja con la ley la gente que trabaja con la ley es bastante generosa yo no conozco a nadie que sea egoísta y hay de todos entonces pueden preguntarle a lo mejor no les van a decir cuáles son sus donantes porque eso es parte de su es parte de su de su activo pero sí les pueden les pueden dar tips de cómo ir cómo acercarse a los donantes qué cosas les interesan a los donantes porque donantes hay mucho créanme la masa de donantes que hay en Chile somos básicamente todos todos quienes pagamos impuestos entonces no se no se queden de repente con el hueso grande como 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 los perros así que van directo al hueso grande gordo porque hay muchos huesos más chiquititos y el y un proyecto se puede financiar no sólo con un donante sino que puede tener muchos donantes más chiquititos no 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 hay ninguna limitación en que sea un donante tenga que hacer el proyecto sino que pueden ser diez veinte treinta lo que ustedes logren conseguir entonces de repente acérquense a los sindicatos que se yo hablen con los sindicatos díganle oye por qué no hacemos una actividad en conjunto y del sindicato mismo pueden mover a la empresa y entonces hagamos un uno más uno usted el sindicato pone o los trabajadores ponen una cantidad de plata y nosotros y ustedes como empresa ponen otra entonces las posibilidades son súper variadas hay que ser creativos nomás yo lo he visto a eso les agradezco mucho cuenten conmigo para lo que necesiten siempre y cuando usted pueda ayudarlos por supuesto y muchas gracias muchas gracias por la atención hay una última pregunta que creo que por favor la fundación miraba adelante además que estaba ahí pendiente muy bien adelante muy buenas tardes primero agradecer el tiempo y la disposición y bueno me queda una consultita ya yo tengo hago la postulación al proyecto me lo prueban y desde ahí es un año ¿cierto? son 12 meses en el cual yo ya debería tener como visualizados los donantes ¿sí? sería lo ideal porque si por ejemplo yo ya voy a empezar a ejecutar el proyecto tengo que tener un donante que lo financen no como ¿cierto? y ya va a transcurrir ese tiempo suponte que pasen cuatro meses y aún no tengo donantes va a correr ese tiempo para el proyecto pero no lo puedo ejecutar si no tengo el financiamiento ahí me surge la duda no, no es que desde que usted lo aprueban y por eso ese fue un cambio bien bueno en la ley desde que usted lo aprueban el proyecto hasta que lo quiera ejecutar puede pasar un año entonces por ejemplo ya va en el cuarto mes y dice no, no me han llegado donaciones puede seguir esperando hasta que llegue un año cuando llegue un año puede darle inicio y de ahí se va a contar otro año que es el año de ejecución entonces en teoría tiene dos años ya lo único importante es que desde que usted le aprueban el proyecto hasta que le da inicio solo puede recibir donaciones es como ir llenando el chanchito y usted puede empezar el proyecto además esto es importante hay cosas que se son tantas cosas esto es un mundo muy grande que se me pasan algunas cosas usted puede empezar el proyecto no necesariamente con toda la plata ¿qué pasa por ejemplo si usted quería hacer talleres de bordado para las señoras del centro madre de no sé ¿de qué ciudad es usted? no le escucho no, está está en mute ¿de qué ciudad es usted? de Santiago ah ya bueno entonces ¿de qué comuna entonces? ¿de qué comuna? de Ñuñoa ah somos vecinos entonces bueno usted quiere hacer un taller en el centro mar en el colegio donde sea en la comuna de Ñuñoa entonces usted dice ah ya voy a el costo total del proyecto son 20 millones pero recibió 10 acótelo y empiece con los 10 millones puede perfectamente hacerlo y acotarlo a los 10 millones no es necesario que completen el monto total para hacer el proyecto pueden perfectamente acomodarlo de acuerdo a las platas que tengan ¿ya? y seguir recibiendo donaciones hasta completar el año y seguir justamente y seguir recibiendo donaciones hasta completar el monto ya ok muchas gracias super bueno muchas gracias Leo no sé si quieras agregar algo antes de darle la palabra a Cristóbal no ya les dije a Artos se van a aburrir de mí no quiero que se aburren quiero que queden con gusto a poco no un abrazo grande gracias muchas gracias pásenlo bien y créanme que los paso muy bien con esta con esta como se llama estas capacitaciones son muy entretenidas me gusta mucho hacerlas así que cuenten conmigo escríbanme ahí está mi correo yo después no me hago responsable si ustedes dicen si alguno de ustedes dicen no es que yo no sabía o nadie me ayudó no eso es falso están ahí todos los datos así que un abrazo muy muy grande y muchas gracias Cristóbal por favor muchas gracias también por la invitación Cristóbal no muchísimas gracias a ti Leo de verdad que te pasaste demasiado buena la presentación y nosotros también bueno desde desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa estamos convencidos que este es un mecanismo demasiado importante y que hay que aprovechar más sin duda o sea los beneficios que trae y las oportunidades que entrega para los gestores culturales artistas que estén buscando financiamiento para sus proyectos es de verdad súper grande y hay que aprovecharla más y hay que utilizarla más así que simplemente volver a recalcar tu mismo llamado a utilizar más esta herramienta a aprovecharla y así de esta forma generar mejores proyectos y más sostenible económicamente que a veces también cuesta en el sector así que esta es una herramienta que tiene ese objetivo dejar los invitados también a las personas bueno a quienes quizás nos tuvieron en la mañana a las 3 estamos de vuelta con el módulo 3 valga la redundancia de regulaciones laborales y después estaremos repitiendo este mismo módulo para la macrozona austral a las 5 la persona que ha llegado tarde no sé por ese motivo quizás le faltó entender algo si hay alguna duda puede volver a estar también y por último a revisar los manuales la página de internet las cápsulas audiovisuales que tenemos en ec.cultura.gov.cl slash arroba guión cultura aquí les dejo en el chat me parece que también estaba más arriba pero se los dejo de nuevo ahí tenemos toda la información de estas capacitaciones van a quedar también colgadas las grabaciones de estas capacitaciones en esta página cuando termine el programa probablemente la próxima semana ya estén colgadas ahí arriba y tenemos manuales así que hay un manual específico de la ley de donaciones culturales para que por favor lo revisen si se quedan con alguna duda eso abrazo a todos y nos vemos a las 3 los que quieran estar ahí gracias Leo se pasaron muchas gracias a todo al equipo de producción también a Santiago Creativo muchas gracias muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Leonardo muchísimas gracias Cristóbal y a todos los asistentes esperamos que la sesión haya sido muy productiva para todos los participantes y que puedan aplicar los conocimientos en cada una de sus realidades de nuevo agradecer por la presencia a lo largo de todos los cuatro módulos del proyecto Ahora Cultura por supuesto cerramos la actividad invitándoles a seguir participando en las diversas iniciativas impulsadas desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de la Cultura las Artes y el Patrimonio que tengan un muy buen resto de semana y de nuevo gracias por su participación hasta luego abrazo a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos